Ayer se celebró el día de Pentecostés. Aunque es una fiesta judía, los cristianos en general conmemoran el descenso del Espíritu Santo sobre los alumnos y familiares de Jesús. Según hechos de apóstoles, se repartieron unas lenguas como de fuego y los presentes comenzaron a hablar en lenguas. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué lenguas? ¿Por qué viento? ¿Por qué fuego? Pues la explicación tiene que ver con física. Entiéndase, no la física moderna, sino la física antigua. Veamos. Desde la antigüedad, los humanos veían a los astros como dioses que gobernaban desde el firmamento. Las estrellas, los planetas, la luna y el sol eran deidades que mantenían el orden de las cosas y el recorrer cíclico del tiempo. Y los judíos no eran ajenos a ellos. Al contrario, ellos asumieron esta cosmovisión desde el comienzo. En Génesis, Dios determinó que el sol, la luna y las estrellas debían gobernar el día y la noche. Esto es análogo a lo que encontramos en el Enuma Elish, cuando Marduk repartió las funciones de los dioses en el firmamento. No obstante, el Génesis intentó degradarlos como dioses para que no fueran adorados como lo hacían las demás naciones. Sin embargo, gracias al deuteronomio sabemos que los astros eran parte del consejo divino a los que Dios repartió su dominio sobre los pueblos. Una vez los macedonios conquistaron el Mediterráneo Oriental y posteriormente se forjó la Septuaginta, el pensamiento griego impactó al judío. De repente, las palabras griegas empleadas en los textos cargaron significados más bien típicos del pensamiento griego. Ahora los Elohim de la Biblia Hebrea se reconceptuaron como daimones, dioses de más bajo nivel, o como ángeles, seres divinos que formaban parte de las huestes divinas. El sol, la luna y las estrellas continuaron concibiéndose como divinidades. Pero en el ámbito griego, los filósofos hacían toda una serie de preguntas en torno a la naturaleza, incluyendo cuestiones en torno a la esencia de los dioses. Surgieron varias respuestas. Las dos que dominaron fueron la platónica y la estoica. Los platónicos hablaban de divinidades que persistían en el ámbito abstracto e inteligible. Por otro lado, los estoicos formularon la idea de pneuma, usualmente traducido por espíritu en español. Por el contrario a nuestro uso de la palabra espíritu, la física estoica planteaba que pneuma era más que eso. Es una sustancia material que, dependiendo del filósofo que se consulte, es algo que hacía posible los cuatro elementos y que mantenía la materia armoniosa y coherente. En el caso del pneuma superior a la esfera de la luna, es un aliento o viento llamiante del que están hechos los astros, es decir, los dioses. Cuando los dioses querían darles poderes a los humanos, envían su propia sustancia, el pneuma, para eso. Ya en la época del judaísmo grecorromano del siglo I persistía esta física estoica también en una diversidad de posiciones filosóficas. Algunas de ellas recuperaban a Platón, pero mezclando su filosofía con otras tales como la aristotélica o la estoica. Vemos a Pablo de Tarso hablando de cómo el pneuma de Dios vive en él y le otorga poderes o carismas a las asambleas. Vemos en el evangelio de Marcos a un Jesús que, tras purificarse de sus pecados, recibe el pneuma santo, el Espíritu Santo, en el momento de su adopción como hijo de Dios y adquieren sus superpoderes casi algo parecido a un superhéroe de DC. Desde ese momento podía sanar enfermos, resucitar muertos, perdonar pecados, exorcizar y predicar su sabiduría sobrehumana. Y eso es lo que vemos en Hechos de Apóstoles. El pneuma santo de Dios descendió sobre los presentes en Jerusalén y le dio a todos el poder de hablar en lenguas. Este poder tomó la forma de dispersión de lenguas mediante el aliento y ambiente neumático de Dios. Este es un perfecto ejemplo de cómo interactuaba la física de la época y las creencias religiosas de la antigüedad. Continuemos promoviendo las ciencias, el escepticismo y el humanismo.